bendiciones hermanitos querido dios me los bendiga bienvenidos a otro programa más de mila tv para toda la gente linda que nos mira desde diferentes partes del mundo estamos con este tu programa y arriba los corazones que arrancó mila tv vamos con unos coros de campaña arriba mis hermanos arriba la fiesta la alegría la bendición vamos que cristo viene pronto carlitos hijo compartan el vivo para que sea de bendición arriba las palmas muchachos hoy me tomo un juguito que estoy más descansadito acá estoy gustavito chávez cristian querido vamos con todo vamos a escalar esto es así como en las viejas época vamos llegando a la crota arriba saludos muchachos salud para todos my brothers la gente de youtube estamos en vivo la recompensa ya no voy a llorar vamos gente linda que mira mira la tv que viva cristo ya no voy a llorar tengo a cristo en mi vida acá estamos en facebook y en youtube en los dos lados estamos que bendición arriba lo manotíe justo se cae de tanta unción casi se viene abajo de tanta unción que hay casi se me viene abajo el tripo de tan demoniá es que tengo tantas cámaras ahora tengo acá tengo allá como no va a poder ver youtube claro que si entre el milán solimán hijo de satanás no va a chorar entra en youtube ya hay gente conectada y la recompensan no voy a llorar Adore conmigo, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar, ya viene la recompensa, abrazo grande hermano, saben como los quiero, beso para todos, abrazo y bendiciones, mucha fuerza muchachos, que Cristo viene pronto. A veces me siento débil, ya no quiero escalar, adore conmigo, alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da, YouTube y la Soleimani en vivo, me siento débil, vamos Salvita, quiero escalar. Y alzo mis manos, tengo más cámaras que una comería, acá, acá, le voy a meter otra por acá, estamos en todos lados. Ya viene la recompensa, te amo Señor, eres mi vida Jesús, como te amo, ahí está mi hijo, mi amigo, toda la gente linda, comparta el vivo, desde mi la TV, adorando al Señor. La recompensa, ya no voy a llorar, adoro el hermano, Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Si está tomando un break, tómese algo conmigo, salud muchachos, salud, salud, voy a llorar, vamos la Patagonia. Patagonia. Por falta Instagram también, todas las plataformas digitales con Mila TV. Qué camisuli, esta camisuli de Venezuela. Le mando un cariño grande a toda la gente de Venezuela, de la isla Margarita, cuando tuve por Venezuela. Fuerza Venezuela, fuerza. Vaya YouTube, vaya YouTube, vaya YouTube, que me ven la tele, YouTube también, ¿eh? Comparta el vivo, Kamisaki, ¿eh? Pensadores, muchachos, ya no voy a llorar, viene Cristo, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. ¿Cuánto le debo al Señor? Si no fuera por Él estaríamos muertos, hermano. Gracias, Jesús, te amo con mi alma, y tengo a Cristo en mi vida. Jesús es mi vida, hermano, y te teimo de Lord. Adóralo. Adóralo, en serio, hermano. ¡Vamos, Tuco! ¡Mirate, Tuco, mirá! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Intendemos del orgullito! Nos puedes ver por Facebook Live en Milán Sorimales o por YouTube. Puedes ir a YouTube también. En YouTube ya está puesta la página, este, y lo puede ver por la televisión. Y nos puede ver por YouTube. Quiero informarles que cambié la cortina de... Del programa, sí, me recuperé, muchachos. Hoy no salí, este, hoy no salí en vivo a las... A las 2 de la tarde estaba fusilado. Ayer estuvimos hasta tarde, estuve dormido y me quedé durmiendo. Aparte, ayer morfé dos platos de tallerines y me morfé un flan así gigante. ¿Qué sabés? Como dormí, era a las 2 de la tarde, estaba... Estaba aniquilado. Me quedé, este, me quedé... Knockout. Así que dormí, descansé y ahora estoy pila para ahora, para la noche. Cambié... Cincuenta y cincuenta, ¿no? Cambié la cortina del programa porque no sé qué pasó con los hermanitos de Yalop, pero ayer Facebook ahí me dijo que hay partes del programa que la música está, qué sé yo, monetizada y entonces me cortaron la cortina. No, muy mal. Si alguien conoce a Yalop, dígale, loco, ¿qué te está pasando? Encima que te estamos promocionando. Te promocionamos desde Miami, te damos bendición. Hacemos que la gente escuche este programa. Cortan... No, una vergüenza. Una vergüenza. Pero aguante los coros de campaña. Aguante los coros de campaña, hermano. Amén. Si usted quiere vernos en YouTube, ¿eh? Vamos, Wilde, todavía. Y estoy de acá. Tengo las dos camaritas. Acá y acá. Acá y acá. Tiki, tiki, riki, tiki. Estamos jugando el ping-pong, ¿eh? ¡Que viva Cristo! Dani, vos sos Dani de allá de... Dani, ¿de dónde sois vos? Estoy esperando a mi amigo. Ahí está Náutica Loma. Te quiero, Dani, amigo. Cariño. Lo mejor en Náutica lo tenés, mi amigo Daniel. Llámalo si estás en Entre Río, Colón. Lo mejor de Náutica, la casa número uno. Dani, llámalo. Mencionando Mila TV, tenés un 5% de descuento, ¿eh? Así que vayan a verlo. Tiene de todo. Moto de agua, lancha, capo. Es mi proveedor en Argentina de moto de agua. Lo que es bote a vela o a motor. Yate, llámalo a Dani, que es un capo. Vamos todavía con los coros, muchachos. Vamos con los coros, que los coros es lo más grande que hay, hermano. Los coros es lo más grande que hay. Hace un calor en Miami. Vos no sabés el calor que hace en Miami. Hace un calor tremendo, ¿eh? Atención, pedir al pastor, exactamente. Atención, usted cuando va a Náutica de Colón, de Loma de Colón, diga, yo vengo por Mila TV. ¿Amen? Aguante los coros de campaña, muchachos. Aguante los coros de campaña. Qué lindo, estamos en las dos plataformas. Y vamos a escuchar unos coritos más, ¿eh? Vamos a poner, vamos a poner así como David al Chava. Y estamos con todo. Estamos felices, estamos contentos, estamos bendecidos. Le mando un cariño grande. Le mando un cariño grande a mi iglesia. Todo bien, muchachos. ¿Cómo voy a estar? Sí estamos con Jesús. Mientras que estamos con Jesús. Estamos en pandemia, pero no importa. A ver, en YouTube, con el saludo de Quilmes Oeste, Natalia Lescano y Rodrigo. Cariño grande, Natalia, querida. Brinkles. YouTube, pastor, mirá esos limanes. Más de 5.000 vídeos de prácticas, ¿eh? Si tuve cuatriciclo, olvidá. Yo tuve los mejores cuatricitos de todo, papá. A mí me encanta todo lo que es cuatriciclo, moto, moto de agua, barco, todo. Ahí está, mirá, Náutica. De Lomas Colón, todo tiene un 5% de cuento. Ya está. Ahí está, vayas. Lo mejor. Buenas, coronavirus. Ahí a mí me hace un calor de locos, hermano. Pero de locos, ¿eh? Yo te llamaba. Y no, apayos te van a gritear, muchachos. Este. Un calor hoy. Hoy salí con el barbijo. O sea, el barbijo es obligatorio. Y tampoco hay que hacerse el guay de ney, ¿no? Tampoco voy a decir, no, no la uso porque yo soy macho y me la banco. Te agarra el virus ese, o sea, como te destroza. Te deja maduro, no cao. Pero el barbijo es obligatorio. El barbijo acá en Miami. Estados Unidos, hablando en serio, es la nación más afectada por el coronavirus. Dentro de lo peor es New York. Quiero decirle al alcalde de New York que está endemoniado, hermano. ¿Me entendés? Si querés, CS Construcción. Lo mejor para reposear tu casa con seguridad y seriedad. CS Construcción aquí en Miami. Llamar al Tuco. Departo mía. 5% de descuento, descuento. CS New York. Todo color mandamos un abrazo grande. Cuando vuelva voy a ir a visitarlo a color, ¿eh? Este. El alcalde de New York está endemoniado, hermano. A ver, yo te voy a explicar una cosa. Donald Trump es evangélico a morir, ¿sí? Donald Trump es evangélico a morir. Fue a nuestra casa. Allá en, ¿cómo se llama? El rey Jesús estuvo con el apóstol. El amigo del apóstol toma café junto, así. Son nyeri. Son compañeros. ¿Qué hace, compa? El apóstol y Donald Trump son compañeros. Capo Donald Trump. Nos abre las puertas. Hoy en subservo estaba en la calle a full. Nos abre, le abre la puerta mucho al evangelio, ¿eh? Y este vigilante que está en New York, ¿eh? Este. Está, no. Larga, larga el chupi. El alcalde de New York dijo, acá Dios no tiene nada que ver. Acá la gente que se sanó fue por nosotros. Alcalde de New York, te quiero decir que fue lo peor que pudiste haber dicho en tu vida, alcalde de New York. Decir que Dios no fue el que te ayudó a frenar la matanza y a parar un poco lo que está. Son nyeri. Donald Trump y la foto son nyeri. Olvidate. Son compañeros. Este. Es que el alcalde de New York haya dicho que Dios no tiene nada que ver. Alcalde de New York, estás re endemoniado. Fuera, alcalde de New York, este es un mensaje para mi amigo Donald Trump. Con mi amigo somos amigos. Papá, después te subo la foto, amigo. Juntos, casi cómo te va. ¿Todo bien, Donald? Sí, vos, pastor, mirá bien. Estás mirando, mirá TV. Sí, bueno. Este. President Trump. Ahí está. Hs. Construcción. 786-343-9559. 786-343-9559. Llámalo al tú con la mejor construcción de Miami. Donald, poneme a mí, alcalde de New York. Poneme a mí. Me saco esta camisa floreada. Sí, pobrecito el alcalde. Le falla el cerebro. El tipo, viste, todo tipo que habló, escuchá bien, todo tipo que habló, no desafíen a Dios. Todo tipo que habló públicamente, dijo, Dios no tiene que ver y que nosotros somos, no tiene ni idea el alcalde. Fíjate Chávez. Chávez dijo, ni Jesús, qué sé yo. Chávez maldijo a Israel y no sé qué dijo de Jesús. Le agarró un patatú, quedó seco. Varios, varios, muchos en la vida, muchos. Si usted se fija, hay varias historias. Marilyn Monroe, no sé qué dijo de Jesús, también. Este viejo John Lennon, también no sé qué dijo de Jesús. Que yo voy a ser más grande que Jesús, dijo el mamerto. Eso es mamerto, se va a ser más grande que Jesús, por favor. Y a los días lo mataron. Hermanos, a ver si no entendemos. Acá, cuando se habla de Jesús, se habla del jefe, de vos. Jesús es el jefe, es el número uno, es el más grande de todos, es el rey de reyes, el señor de señores. Cuando usted habla de Jesús de Nazaret, tiene que agachar la cabeza. Cuando habla de Dios, sí, señora, yo hago así, haga como hago yo. Yo cuando hablo de Jesús o hablo de Dios, sí, señor, ¿qué necesitas? Soy un perrito mojado. Después con el mundo y hacete lo que vos quieras. Pero cuando vos estás hablando de Dios o hablas de Jesús, siempre agachadito. Maestro, ¿cómo le va? ¿Qué necesitas? ¿Puedo hacer algo por usted? Yo a Jesús voy así, ¿eh? O te pensás que se le decía Jesús. Jesús, como a alguno demoniado que dice, eh, Jesús, pero no seas maleducado. Payaso, no te das cuenta que Jesús es lo más grande que hay. No te das cuenta que Jesús hace, no hace nada. O sea, Jesús hace pin. Check in a property real estate. Todo lo que necesites en check in a property real estate de Miami, aquí lo tenés para nuestro amigo José. Ojo que todo lo hago de onda, ¿eh? Porque ya están diciendo, no, el pastor está cobrando por la simplicidad. No, es todo de onda. Check in a real property, llámalo a mi amigo José, es lo mejor. Number one, te consigues, te compras el edificio Porsche en dos segundos. Caspo, llámalo ahí. Check in a property, lo mejor. Todo va de gratis. Esto es para dar una mano. Ahí está. Check in a property, presente, llámalo a José para que te ayude. El negocio, sé todo lo que necesites acá en Miami. Todo lo que hago, lo hago de onda, ¿eh? Para que sepa, porque dicen, para todo está tirando chivo a lo loco, debe estar cobrando. No, nadie me da un peso. Son amigos. Y yo con mis amigos, soy amigo de mis amigos, ¿me entendés? No es que yo les digo, no, mirá, si quieren que te pase publicidad, me tienen que armar. ¡Fuera, Satanás! Los amigos somos amigos, hermanos. Somos amigos. Entre amigos, y más para el momento difícil. Yo soy amigo siempre, pero más en momentos difíciles, los amigos estamos para ayudar, para levantar. Hoy, en esta pandemia, me he dado cuenta de quién es mala persona y de quién verdaderamente tiene un corazón. Porque en estos momentos difíciles se ve la persona de corazón. En el momento difícil. Ahí está, el del Tincán dijo, ¡Ni Dios puede hundir a este barco! Ahí la fuiste a buscar, todavía no la pueden ni sacar del fondo del mar. Ahora, siempre que hablé de Dios, volvemos al tema anterior. Alcalde Morfasteque, olvidate, el alcalde... ¡Saquen al alcalde de Nueva York! ¡Al pastor Milán! Que yo sabé cómo pregono en Nueva York. Pregono en Nueva York la palabra de Dios. Le hago levantar las manos a todos los newyorkenses. Le digo, hermano, entreguémonos a Jesús para que se corte esto. Oremos, ayunemos. Como hizo Jonás, que lo mandó a orar y ayunar al pueblo de Nínive. Y dice que hasta los perros ayunaron. ¿Me escucha bien? Hasta los perros, hasta los perros. Ahí tenés, Jorge May tiene barbijos número 95. No sé si sea el número 95, pero si está barbijo, llámalo. Entonces, el alcalde de Nueva York lo que tiene que hacer es agachar la cabeza. Primero que después de esto no te va a botar ni el oro, alcalde de Nueva York. Olvidate, olvidate. Porque después de todo esto que le pasó a Nueva York, y más con la que tiraste, que acá Dios no tiene nada que ver, nosotros somos los que hacemos las cosas. Olvidate. Ni el tránsito vas a poder dirigir después de esto. Ni te van a dar, ni para dirigir el tránsito te van a dar. ¿Entendés? Ni para dirigir el tránsito te van a dar. Por eso le digo a mí, amigo mío, capo, amigo de la calle, fuera el alcalde, fuera. Que venga el nuevo alcalde de Nueva York, el pastor Milán. Me pongo el mejor traje Versace. Olvidate. Que mande el número para los barbijos. Mandá el número, muchachos, esto es para ayudarnos. Milá TV es para ayudarnos entre nosotros, entre nuestros amigos, entre nuestros hermanos. Queremos el alcalde a Milá. Me pongo el mejor, Dani, me pongo el mejor. Vos me viste de traje. Me pongo el mejor Versace. Rolex. Zapatekix también. Este Versace. ¿Sabés cómo caigo con corbata todo engominado? Bronceado. Lente Versace. Nah. El nuevo alcalde de Nueva York. ¿Sabés cómo caigo con Milá TV? Y todos ustedes atrás, muchachos. Todos ustedes atrás. Vos van a trabajar acá, pico, con todos los amigos. ¿Somos amigos o no somos amigos? Somos amigos las buenas y somos amigos las malas. Así que tenemos que hacer hashtag el pastor Milán, el nuevo alcalde de Nueva York. Para que se acabe toda esta porquería y que se las tome este alcalde que está demoniado. Porque Donald Trump. Mirá la diferencia entre Donald Trump y el alcalde de Nueva York. Donald Trump está llamando a la gente al arrepentimiento. Dice, oremos para que Dios nos ayude. Oremos con los pastores. Oremos, hermano. Pedámosle a Dios. Y este me metrefo. Desde ahí. Porque Dios no tiene nada que ver acá. Acá el que hizo que baje los virus y somos nosotros. Y no sé qué, tamátela. Claro, hermano. Ese no sabe lo que dijo. Ese fue lo peor que podés decir. Mila Soleimani, alcalde de Nueva York. Tú, ¿cómo vas? Voy para Nueva York. Olvidaste. Voy para Nueva York. Me siento. Hablo con todos los latinos. Con todos los tanos que están ahí. Gracias al pastor pude comprar mi camioneta y mi casa. Vamos, Dani. Te quiero, hermano. Dani era vecino nuestro al lado de una de las iglesias que tuve allá en Torrego, Esquina Erigosa. Qué lindos recuerdos. Qué lindos recuerdos. Dani, ¿te acordás del día que nos quisieron linchar? Que quisieron linchar la iglesia. Que vinieron con palo, con fuego. Nos querían prender fuego. Dani estaba así. El pastor era Frankestay. Que lo venía a buscar con palo. ¿Te acordás? Qué lido que se armó. Arriba, hermanito. Arriba, 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 arriba. Arriba la bendición, ¿eh? Cómo Dios nos ha ayudado, hermano. Cómo Dios nos ha ayudado siempre. Ve a tres, querida. Comparte. Ahí está el Chapo. Chapo, con bien empiezas a compartir. ¿Podés vernos? Este, no. Cómo voy a estar ilegal, hermano. El pastor está legal en todos lados. El pastor es legal. Ahí está. Ahí está mi corresponsal, Julito de Miami. Dice, hoy habló el presidente Trump. Mañana va a anunciar qué día van a abrir. Pero ya para el primero abren el país nuevamente. Y mañana va a decir con qué criterio abren los nuevos tratamientos que hay para curar el coronavirus. Le informó Julito desde el North Miami. Mi amigo. Grande. Este, la pastor, ¿qué tal? Patora, te extraña. La patora está ahí. Lo que pasa es que yo, un poco de agua, una camisuli que encontré y me mando a la cancha. La patora, las mujeres se tienen que pintar. No podés ver en cualquiera de las dos plataformas. Facebook Live. Chapo, empecé a compartir. Chapo, vamos. Compartan. Presidente de Argentina también. Hay un presidente de Argentina. Dice lo malito que ha. Que yo ayude al pueblo, se lo puedo asegurar. Dale, chapo, dale. Que no me caiga. Nos podés ver en Facebook. Nos podés ver en YouTube. A ver, ¿quién está en YouTube? Crazy Sweet. Dios la bendiga, pastor. Voy a leer la gente de YouTube. Deme un segundito. No se vaya, ¿eh? A ver quién está en YouTube. A ver, bendiciones, pastor desde Claypool. Le pone Corina. Saludos de Quilmes. Natalia. De Buenos Aires. Un frío pone Rodrigo. Bendiciones. Alberto Villavallola. El hombre de Galilea. José Serrano. Te veo por Facebook y YouTube. Mírenlo por todos lados. Por acá y por allá. Vamos, Milán TV. Pone Fernando, Marcos. Vamos, YouTube. Espaciosos, el camino de Facebook. Y Angoto, el camino que elige YouTube. Y nuestra masa de gente está en Facebook, ¿viste? Al bebé. Yo soy amante de Facebook. A mí me encanta. Uy, qué toqué. No sé qué toqué. Uy, 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 uy. Uy, no sé qué toqué. Acá está. Ahí estamos de nuevo, ¿eh? Dale un saludo a mis amigos. Nato Aracondia, Marquito Barriento y para Erick. Un cariño. Vlad Martínez para toda esa gente linda, ¿eh? Levantamos un cariño grande para todos. Gracias, hermano. Que diga Tomás. Acá estamos con todo. Mira que toma. Compartan el video, muchachos. ¿Qué droga, Tomás? Ninguna. Papá, yo no te tomo a Jesús de Nazaret. Josecito, hijo, cómo los llamo. Los quiero. Ahí está Gabrielita. Toma la calle a Melalfarero cuando vuelva. Le voy a quebrar los cuchillos del abrazo que le voy a dar, ¿eh? Queda mejor el pelo con rulo. Espere diez minutos con el calor que hace y ya van a aparecer. Pero escalar. Usted tiene que ser residente de Argentina. Las dos cámaras. Estamos acá. Estamos acá y estamos acá. Estamos con todo. Cristo mi cena. Exactamente, muchachos. Para los que creen que yo ando en droga, en alcohol, no. Hermano, yo soy más sano que mi chiquen. Sí, amigo, el pueblo te quiere porque el pueblo, el pueblo es, el pueblo, el pueblo no es tonto. Menos en la época del 2020. Ven, ya. La gente sabe cuando hay alguien de corazón. Y cuando hay alguien que solamente habla por hablar. Yo los amo, hermano. Y quiero lo mejor. Quiero lo mejor para usted, para su familia, para mis hijos, para el Rey Jesús, para todo eso. ¡Fuera coronavirus! Yo quiero lo mejor para todos, hermano. Quiero que todos estén bendecidos. Que estamos en todos lados. ¡Ojo listo! Estamos acá y estamos acá. Y después voy a meter Instagram también. ¡Ping, ping, ping! Ya le mando. Hola, ¿qué tal? ¿Qué así? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo quiero lo mejor. Hermano, yo quiero verlos sanos. Quiero verlos bendecidos. Quiero verlos felices. Le mando un cariño grande a Joseph Producciones. Le mando un cariño grande a Joseph Producciones. Que son de Canal 13. Son gente de Canal 13. Que laburan para 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 grosos. Que vieron el videíto. Lo editaron y se mandaron con la película de... ¿Cómo se llama? Del museo. Nos hemos reído. Lo que nos hemos reído. La vez que lo ves no te parás de reír. Le mando un caíño grande a todo Canal 13. Bueno, ahí me están ofreciendo para ver si queremos salir a un espacio en Canal 13. Así que estamos orando para ver si hay posibilidad de salir en la trasnoche de Canal 13. Que Milat TV salga por Canal 13 para el mundo. Milat TV es una manera diferente de ver la palabra de Dios. ¿Me entiendes? O sea, diferente a lo tradicional. Es un... Milat TV es una manera... La cauca está ahí para la familia. Es una manera de ver a Dios alegremente. Es una manera de ver a Dios con música. Estamos al mismo tiempo, Seba. Exactamente. De los dos lados. Pin, 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 pom. Acá y acá. Acá y acá. Es una manera diferente. Es una manera de... Es un multiformato. Exactamente. Abierto a todo. Acá se habla primero de Dios. Porque Jesús es lo más grande que hay. Y después se habla de política, se habla de fútbol, se habla de cocina. O sea, de cosas que hacemos los cristianos. ¿Me entiendes? O sea, el cristiano come, el cristiano vota, el cristiano juega al fútbol. O sea, tenemos equipo de fútbol. No somos marcianos. ¿Me entiendes? Se va Tinelli el pastor. Vamos para Tinelli que tenemos que traer Tinelli, ¿eh? Con todo. Yo voy a todos lados, ¿eh? Yo voy a todos lados. Me encanta su programa en vivo. Muchísimas gracias. Toda la gente linda. O sea, basta de religiosa. Aguante mi lazo. Claro, ¿viste? Pero fíjate cómo este programa te enseña a acercarte a Dios. Y también te enseña a dejar el alcohol. A dejar una manera alegre. A dejar la droga. O sea, es una de cal y una de arena. ¿Entendés? Amar tu familia. Amar la iglesia. Amar al pobre, al necesitado. Amar a aquel que necesita al prójimo. ¿Me entiendes? Y esto es algo abierto a mucha gente nueva. Porque ¿cuántos de ustedes son nuevos? Juegos de toda la cancha, muchachos. Acá jugamos de toda la cancha. No nos encasillamos solamente en una cosa. Nos salimos de camisa y corbata. Yo me pongo... Corbata no uso nunca. Pero yo me pongo... Yo me pongo... Uno va a generar competencia Marcelito Tinelli. Ahí hay que competir. Pero bueno, yo creo que lo voy a tirar a las 12. Cuando comiencen los cultos... La gracia de Dios está conmigo. Gracias, Marcela, querida. Cuando comiencen los cultos nuestros otra vez en Argentina, creo que voy a salir a las 12 de la noche. Porque el culto termina a las 12 y yo arrancaría a las 12. Hola, soy de San José. Lo miro todas las noches. Gracias, Jazmín, querida. Un tema, dale. Acá estamos poniendo un tema con todo. Lo que pasa es que no sé por qué... Ayer me bloqueó algunos temas. Me bloqueó algunos temas Facebook. No sé por qué. El primer pastor con facha. Exactamente. Siempre en facha, nunca en facha. Eso desde ya. La facha siempre intacta. Entonces, lo que queremos es darle la bendición. Que usted esté feliz, que usted esté contento. Que entienda que Dios es un Dios que te ama. In the name of the Lord. Que Dios es un Dios que te ama. Que lo único que quiere es que deje es el pecado. ¿Me entendés? Vamos, Beatriz. Comparta. Comparta. ¿Qué está pasando? ¿Eh? Hay gente que se está haciendo a YouTube. Pero comparta acá también. Vamos, vamos. Vamos al trabajo de compartir, compartir. Comparta en todos lados. O sea, lo que te enseñamos. Lo que te enseñamos. Claro que sí. Hablamos en privado. Ahí tiene. Yo hablo con todo el mundo. Bloquea los temas. Y no sé qué le pasa. Yo hablo con todo el mundo. Llevo bendición a todo el mundo. No me creo más que nadie. Yo soy amigo de todo. Juani, querido. Ahí está. Yo soy amigo de todo. Quiero a todo. Pastor Mecasa por Mila TV, por supuesto. Guillermito, por supuesto. Yo te caso, hermano. Te bautizo. Te libero. Hoy, hoy, las redes sociales. Y yo hace 10 años que estoy en las redes sociales. Hace 10 años que estoy en las redes sociales. Este, sub cero. Sub cero cuando sale a la calle. Este, hay que pegar el derecho de autor. Claro. Están adentro. Y la patora está acá tomando unos matecitos. Y estamos contentos. Estamos felices. Es igual a mi papá. Gracias, gatocito. Te queremos mucho. Vos no sabés el calor que está haciendo en Miami. El calor. Vamos a poner unos coritos. Vamos a poner unos coritos. Va. ¿Eh? No. Vamos con los coros. Vamos con los coros. Vamos con los coros de campaña con Mila TV. Dale, seguírate tu programa, amigo. Eso. Arriba con los coros que salen todos los días. Dos de la tarde y diez de la noche hora Miami. Tres de la tarde, once de la noche hora Argentina. Siempre transmitiendo en vivo en la ciudad del sol. Miami, Florida. Bueno, entonces te vamos a casar a vos también. A todos, guay, a todos. Los vamos a casar a todos, muchachos. Adiós, señor. Y eso lo dice el señor. Al contrario, acá está viniendo el calor Si, los vecinos se quejan El de acá arriba, ya no me tienen podrido Que se convierta, eh Como un grano de mostaza Adóralo Eso lo dijo el semi Que está tomando un juguito monster, muchachos Gracias, hermano A ese monte Muévete Muévete A ese monte Que nunca bajen a fe, hermano Animal A ese monte se moverá Hay que ir a predicar Tengo que agarrar a la lancha y ir a predicarle a la pulsera Que está parado ahí Aguanta el dos par Cepeda, querido Volamos por vos, Alejandro, querido Esta vecina está en este poñal Que está poniendo la fe Ahora vamos a por vos, Ronald Córdoba, querido Bendiciones de Uruguay La gente de YouTube Parece gitano, sí Pero no soy Un cariño para todos los gitanos Que siempre me preguntan si soy gitano Soy persa De Medio Oriente, Irán Entonces, lo importante de esta pandemia Levantes la fe ¿Me entiendes? ¿Eh? Que levantes la fe Una vez que levantes la fe Todo lo demás va a estar en bendición La fe se levanta A través de oír la palabra ¿Eh? La fe se levanta a través de oír la palabra A través de oír el mensaje De salvación Y ahí crece todo Lo que no tenés que permitir Escuchá bien Lo que no tenés que permitir Es que te agarre La psicosis El temor Me voy a morir Me voy a morir Me voy a agarrar No te voy a agarrar en nada Echamos fuera el coronavirus Hijo de Satanás Repita conmigo Yo y mi casa No moriremos en esta campaña Sino que viviremos No vamos a morir, muchachos ¿Me entiendes? No vamos a morir Ni usted, ni su casa Ni nosotros, ni nadie Ni nuestros hijos Porque estamos protegidos Por la mano poderosa de Dios ¿Me entiendes? Bueno, puedo ser de su congregación Pero por supuesto Alexi Están todos Todos los que mira Miratebe Al Alfarero ¿Amén? Todos Todos al Alfarero Los espero En la casa del Alfarero La Calandria 2976 A la vuelta de Pascua y Salta En la ex-cine San José Temparle Todos los días Tenemos reunión Dos de la tarde Una noche Cuando pase la pandemia Los días lunes, miércoles y viernes Lunes, miércoles y viernes Estamos dando de comer A la gente Como el ejército argentino Hacemos una olla grande ¿Eh? Dólar 180 Tomate la maserita Y le damos de comer A la gente Que está pasando hambre Que tiene hambre Entonces Hay que hacer cosas Con la gente Muchachos ¿Eh? Hay que hacer cosas Con la gente Hay que ayudar a la gente Hay que bendecir a la gente ¿Eh? ¿Eh? Bendecimos su vida En el nombre de Jesús Ahí está el cutiquito azul Bendecido Entonces Crean, muchachos Crean Crean que Dios tiene control Crean que Dios nunca lo va a abandonar ¿Eh? Y acérquense a Jesucristo Y para los que ponen Este es apóstol Sí, este es apóstol Parece que vos estás acostumbrado A ver Un apóstol siempre de 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 traje ¿Sí o no, hermano? El locutor Bienvenidos a Mila TV Este es tu programa Mila TV Desde la ciudad del sol Miami, Florida Transmitiendo verdad Más o menos Más o menos Hacemos lo que podemos Este ¿Estás acostumbrado a ver siempre Un estilo Este Acartonado Entonces vos ves otra cosa Y no lo podés entender Pero En nuestro ministerio Miren que no está conectado ahí Fasco, amigo Te quiero Fasco En la pata que me afacha Exactamente Me tendré tan acostumbrado A ver otra Otra cosa Y ves algo Que no viste en tu vida Y ya crees que no es de Dios Papá Yo te aseguro que vos Donde plataforma que subo No hay demonio Que resista la presencia ¡Fuera! ¡Señorra! Sí, ya voy a volver Amigos Ya voy a volver Saludos, amigos Te quiero, Pacu Cariño para Luciana Para toda la familia Entonces ¿Tiene casa de la alfarera en España? No Pero con vos, Adriana Vamos a abrir la primer casa de la alfarera en España ¿Amén? Él es la ganadora Para abrir la casa de la alfarera en España Tenemos que abrir la casa de la alfarera en España Tenemos que abrir la casa de la alfarera en España Tenemos que abrir la casa de la alfarera en España Me gustaría abrir a mi cárcel alfarero es Los Ángeles Las Vegas Y Miami, me encantaría Esos tres puntos, Los Ángeles en Beverly Hills En Las Vegas y en Miami hace falta la cárcel alfarero Este Porque la gente necesita La gente necesita liberación Aparte estoy acá en Miami Y la gente necesita palabra de Dios La gente necesita liberación y hay que trabajar La vida habla muy bien que el hombre que no da fruto El día que venga el Señor a buscarlo Será cortado Y será echado al lago de fuego Por eso, sé que se vienen grandes cosas Después de todas estas cosas Y toda esta pandemia Para la cárcel alfarero, esa es mi casa En zona oeste, hay que abrir la cárcel alfarero en todos lados Muchachos, hay que abrir la cárcel alfarero en todos lados ¿Por qué? Porque la gente lo necesita Tenemos que abrir una cárcel alfarero allá Con Dani, Dani, buscar el local Que tenemos que abrir una cárcel alfarero allá en Colón Porque la gente necesita En Colón, viste justo La gente necesita la palabra de Dios La gente Necesita la palabra de Dios Estás usando lo que te llegó por Amazon Milad, sí, estoy teniendo El otro Está creciendo el canal, papá Si vos vieras Está creciendo con todo el canal Crece por acá Cámara por acá Por allá Tripo de luces Entonces Es necesaria la palabra de Dios Me postulo para Los Ángeles Bueno, pero estás en Los Ángeles Porque si estás en, no sé En otro lado O sea, para abrir Para abrir Yo quiero abrir sede de la cárcel alfarero en el mundo entero ¿Eh? Puedo ir a Los Ángeles A previcar No, pero tenés que estar en Los Ángeles Porque no se puede ir hasta Los Ángeles ¿Vos? O sea, yo quiero abrir Casas de bendición ¿Me entiendes? Casas de bendición en diferentes Países En diferentes provincias Porque la gente necesita ¿Entendés? La gente necesita la palabra de Dios Llevar el mensaje de Dios ¿Por qué si hay? ¿Por qué el mundo está lleno? Escuchá Vamos, Ezequiel ¿Por qué el mundo está lleno de bailantas, de boliches? En cada ciudad que vas Hay varios prostíbulos Hay discoteca Hay venden droga ¿Y la iglesia? ¿Y la iglesia qué, papá? Alemania Ahí está Davidcito Vos sos el encargado del alfarero Alemania ¿Me entendés? Ya tengo lugar Vamos, Dani El pastor Dani Vamos a abrir en Colón ¿Me entendés? Entonces yo tengo esa idea Digo, si en toda la ciudad del mundo Hay prostíbulos Punto de droga En Montegrande también Este Hay iglesia católica En toda parte del mundo ¿Y cómo no va a haber iglesias evangélicas? ¿Por qué no lo abre? ¿Por qué nadie se pone la pila para abrir? Pero en Milá TV Con su general Porque siempre hay que ver un comandante Como en todo ejército Entonces el ejército Eh... Sí, vamos a poner David, escribime Escribime Si soy Alemania Escribime Que vamos a Panbrunchen Le vamos a predicar a todos los alemanes Este... Milá, contanos el alfarero y la calandria La calandria es el portín de la casa del alfarero La calandria es nuestra iglesia Saludos, ¿seguien? La calandria 29.76 Es la sede central Esa siempre va a ser la sede central Ahí hace más de 10 años Que estamos, ¿eh? Este... Ahí hace más de 10 años Que vemos milagros, bendiciones Vamos a Boca Ratón Marta Marta, lláveme Que en su casa ponemos el alfarero en Boca Ratón Marta No le quepa la menor duda Porque después de esto ¿Eh? En Colón la casa del alfarero va como loco Después de esto El mundo va a tener que buscar a Dios en todos lados Y usted y yo somos los encargados de trabajar De trabajar Si hay una banda de iglesia Pero el 5% de toda la iglesia del mundo hace liberación Dios me llamó a llevar la liberación ¡Fuera, Satanás! Dios me llevó a llevar la liberación Gloria a Dios por todas las iglesias que hay en el mundo Pero Dios me levantó a mí como un general de Dios Para llevar la liberación Lo nuestro es guerra espiritual ¡Jé! Por tierra, Satan, in the name of the Lord Y que la bendición y la palabra de Dios llegue a todo el mundo entero Así que prepárese Porque acá el general Soleimani va a llevar la liberación al mundo entero Porque el mundo necesita liberación ¿Amén? Pastor, ¿le gustó el banner cuando fuera con la vira? Claro que sí, gritencito Gracias, hijo, ¿eh? En Miami está lleno de Morfatechi, muchachos Tenemos Morfatechi que macho acá, hermano En Canen hay que abrir uno En Canen ¡Oh! Y cuando ya me tira que no hay espacio Capaz que se corta Si se corta nos volvemos a conectar, ¿sí? Si se corta nos volvemos a conectar Este... ¿Ya hiciste, Marcelito, la letra corpórea del alfarero? Bueno, vamos con todo Hay que abrir el alfarero en todas partes del mundo ¿Cómo se empieza? Se empieza en sus casas En sus casas La universal versus el alfarero ¡Lo comemos la universal! ¡Lo comemos cruz, besos racineros! ¡Las canchas de farina argentina en el mundo entero! Escuchame esto La universal, loco Yo he ido a todas partes del mundo Todas partes del mundo estos tipos tienen 40 iglesias engañando a la gente Y como nosotros que llevamos la liberación El poder, la bendición No lo hacemos Y para eso tiene que estar usted Y tengo que estar yo unidos En un mismo sentir Y en un mismo corazón En su casa Arrancamos En cada casa, en cada ciudad En Los Ángeles Bueno, escribime ¿Eh? Escríbame por privado Que dice Pastor Yo siento el llamado de abrir Casa del alfarero Este... En todos lados Para echar fuera demonios Sanar enfermos Para que la bendición de Dios Llegue a las vidas Llámeme Comuníquese conmigo Súmese a una visión de fuego De reino De poder No a una visión de piripipeta Nosotros hacemos lo que dijo Jesús Echamos fuera demonios Sanamos enfermos En zona norte también Mauricio Usted va a ser el encargado Llámeme Echamos fuera demonios Sanamos enfermos Y predicamos el evangelio de la cruz Hermano Cero Vamos a la cara Cristo viene Y el tebro Sabe hablar en farsí Aquí van Pusión Por farsí Afez a la amsión Muy chino Y me fue Me ha hecho Duran viga Cita rapa Libera a Cristo Y el te tocará Vamos que el alfarero Va a llegar al mundo entero Bueno Universal y Coronavirus Lo pongo en mi casa Muy bien ¿De dónde es usted Pablo? ¿De dónde es? Agarre el llamado de Dios Hermano Agarre el llamado de Dios Y conviértase Y desfruto Desfrutos hermano ¿Me entiendes? Desfruto para Dios Desfruto para Dios Usted tiene que dar fruto No puede estar sentado en su casa Pero necesita un líder Necesita un líder Necesita alguien que lo guíe Necesita un apóstol Necesita un hombre de Dios Que le enseñe Y acá estoy yo Acá estoy yo en Jerusalén Vamos Jerusalén En la casa del alfarero Y en las casas En su casa Papá En su departamento Empezamos Pim Anunciamos La sede La sede de Jerusalén La sede de Los Ángeles La sede de México La sede de California La sede de esto La sede de otro Papá 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 Y a predicar la palabra de Dios ¿Me entiendes? Ay que la tibete voy a bloquear por molesto Toma molesto vos Ya Tómatela Haga algo para Dios hermano En Santa Teresita también Claro Y claro que sí En todos lados En todos lados Hay que abrir la casa del alfarero Hay que llevar por el mundo La matanza Vamos la matanza En todos lados Abrimos Hay que abrir sede de la casa del alfarero En todos lados ¿Por qué? Porque el mensaje de la cruz Tiene que ser predicado Hermano No fue tremendo Fue tremendo cuando estuve en México El alfarero en la cruz Cuando estuve en México En el estadio Azteca Después póngalo Portuguay ¿Vos se fala portuguay? ¿Sí? Ja 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 Palermo Vamos Palermo Que lindo Palermo Palermo Me encanta Palermo Toda la zona de Palermo Recoleta Pepacina En Los Ángeles Vamos Vamos Los Ángeles En Solano En todos lados Muchacho Este Pero usted sabe que Que lo más lindo de todo Lo más lindo de todo Es que Después de esta pandemia Hasta Satanás va a congregar Muchacho Después de esta pandemia Tiene un local grande En Guernica Vamos a poner alfarero en Guernica Santa Teresita también Embajada del alfarero Por el mundo entero For the world chicos The world The world For Jesus Christ You know The world for Jesus Christ El más grande de todos Este Y usted se tiene que poner En movimiento Se tiene que poner En movimiento A mí Me encanta En San José Ya tenemos Está en la casa del marero Escuche esto Yo soy un hombre Que cuando veo un Sion En alguien Pues yo te voy a explicar algo Mirá Te voy a explicar algo serio Te voy a escuchar bien Lo que te voy a enseñar Ahora me voy a poner serio Yo tengo 20 años Escucha bien Comparte el video muchacho ¿Qué pasa? Hoy tenemos menos gente Que Macri Cuando se fue a la presidencia Yo te voy a explicar algo Yo llevo 20 años En el camino del evangelio Sabes que es lo que Yo recibí de parte De los pastores viejos O sea Los que tienen mucha más edad Que yo O los pastores O los profetas Apóstoles evangelistas Que lo que yo recibí de ellos Que cuando ven a alguien Que Dios empieza a levantar Cuando ven a alguien Que Dios empieza a levantar Te quieren esconder El león viejo El león viejo Nunca quiere que el león nuevo coma Se lo vuelvo a repetir ¿Eh? Perro viejo No come y no deja comer El león viejo Pero yo siempre dije ¿Sabes qué? No le voy a pedir nada a nadie Voy a ser yo y Dios Escucha bien Voy a ser Dios y yo Dios y yo voy a hacer las cosas No le voy a pedir ninguno De estos viejos mequetrefe Que tienen 100 años en el evangelio Porque nadie te da nada Hermano Nunca esperes nadie De nada Te voy a decir algo Nunca esperes nada De nadie De los que están allá arriba Nunca Nunca Porque siempre te van a querer voltear Te van a querer Porque como ven que estás creciendo Ven que la gente te sigue ¿Eh? No, no se cae Ven que Que Dios te usa En vez de De hacer crecer el evangelio Te quieren esconder Entonces siempre hice lo mío Por mi lado Siempre Siempre yo anduve por mi lado Con Dios Con Dios Y con mi gente Y hice lo que Dios me mandó a hacer Porque siempre que esperé De los leones viejos Olvídate Tienen miedo Tienen miedo Tienen miedo Te tienen miedo Te tienen miedo por tu carisma Tienen miedo por cómo Dios te usa Tienen miedo por Por la manera de predicar que tenés Tienen miedo que te los coma Que la gente te siga a vos Y ya no lo siga a ellos Tienen miedo León viejo siempre tiene miedo Entonces yo le dije a Dios Yo siempre le dije a Dios Le digo Dios Ojalá que nunca me pase esto Con los jóvenes Con los muchachos nuevos Que están queriendo crecer Que están queriendo llevar un mensaje Que están queriendo llevar una palabra Te pido Dios Que nunca me pase lo del león viejo Como me han hecho a mí Te estoy hablando de estos 20 años Te estoy hablando de estos 20 años Nunca te abren juegos Nunca te presentan a nadie Nada Todo lo que he logrado Pimba Con Dios Con Dios Con Dios Pim 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 Tenés los músicos Prediquen muchachos Le doy mis redes sociales Los levanto Los bendigo A mis hijos espirituales Le doy lugar Y todos los días Estoy levantando gente nueva Donde veo unción ¿Ves? Mirá cuánta gente Mirá Me voy a dejar esconder Por león viejo Jamás Jamás Yo soy un león Que tengo diente bien afilado Y soy joven Y muerdo Cuando muerdo Muerdo Entonces nunca me dejé Por ningún león viejo Esconder Jamás Ni me voy a dejar Y yo lo voy a ayudar A usted a levantarse A sacar el don Yo no soy un tipo celoso ¿Sabe por qué? Ah, estaba Alejandrita estaba Mirando la tortuga ninja Comparta muchachos Este Siempre Eso es tener visión Nora Yo siempre levanté Edifiqué Donde veo unción No lo escondo No lo cuente Si tiene más unción que yo Para eso Tenés que ser una persona segura ¿Me entendés? Tenés que ser una persona segura Si tú no eres una persona segura En Dios Y de ti mismo Te voy a repetir Si tú no eres Una persona de Dios Escuchá De Dios Que confía en Dios Y confías en Dios en ti Nunca le vas a dar lugar a nadie Fíjate que la mayoría De los predicadores del mundo ¿Quién predica en sus iglesias? El hijo El yerno La hija El sobrino La tátara sobrina Y después Olvidaste ¿Por qué? Porque tiene miedo A veces predica mejor que yo A veces me meten a división A veces se lleva la gente Te falta seguridad Hermano Te falta seguridad Y te falta Confiar más en la gente Algunos dicen No, lo que pasa es que A mí me engañaron mucho Y yo he dejado de confiar en la gente Si usted dejó de confiar en la gente No predique más No predique más Y dejate de confiar en la gente Por aquellos que te metieron Una apuñalada ¿Te pensás que a mí no me metieron Apuñalada? ¿Querés que te muestre la espalda? ¿Querés que te muestre mi espalda? ¿Cuántas apuñaladas Traperas tengo? ¡Pu! Pero yo por eso no dejé de creer en la gente Yo creo que la gente es buena No que la gente es mala Yo no tengo el pensamiento De que todos son malos Hasta que me demuestren lo contrario No, señor Yo tengo el pensamiento La gente es buena Hasta que algún juda nace por ahí Señores Yo no he perdido La fe en la gente Yo creo en el amor de Jesús Creo en la gente que te quiere Creo en la gente Que está a tu lado Creo en la gente Que verdaderamente va con vos Hasta la muerte Y también sé que puede fallar Y cuando falla Al chame cuánta gente Que estuvo al lado mío por años Por años Y después ¡Rrrr! Me metí un cuchillazo Salía hasta por acá arriba Pero ¿sabe qué hice? Me saqué el cuchillo Y seguí, seguí queriendo a la gente Seguí abriendo mi círculo íntimo a la gente Seguí recibiendo gente ¿Me entendés? Yo no me cerré a la gente Por la culpa de varios judas Que he tenido en mi vida Ni lo voy a hacer jamás Ni lo voy a hacer jamás Yo creo en la gente, señores Yo creo en el amor de Jesús Y te voy a dar algo Te voy a dar algo Para todos los pastores Que tienen desconfianza a la gente Te voy a dar algo Para todos los pastores Que no creen Este Y para todos aquellos Que Que son miedosos Que tenés miedo De darle tu altar A un hermano Que está con vos Hace 20 años Dejate de probar Flaco Deja predicar Si tiene unción Déjalo predicar No es tu evangelio Es el evangelio Del reino de Dios No es el evangelio tuyo No es tu reino Es el reino de Dios Y si Dios está Utilizando a alguien Con liberación Con milagro Con provisión Con maravilla Callate hermano Déjalo volar Había un tema De Samuel Hernández Que decía Sacame el pie de encima Me quiero levantar ¿Se acuerdan de ese tema? Una adoración tremenda Un líder verdadero Siempre va a levantar a sus hijos Y ese soy yo Yo creo en vos Y creo en la gente Y creo en los míos Y creo en misiones de personas Que pueden cambiar Que pueden cambiar Que son los peores Y van a llegar a ser Grandes hombres de Dios Porque Porque de mí Decían que yo era el peor Que nunca iba a llegar Y hoy Se tienen que comer su palabra Varios hombres Me han visto a mí Me han pedido perdón Pastores, predicadores No importa quién Me dice Te pido perdón Me dice Porque yo decía Que lo tuyo era de Dios Pero vos sos un hombre de Dios ¿Me entendés? ¿Entendés? Yo creo en Dios Y creo en la gente Sí señor Yo creo Creo en mis hijos ¿Podemos tener errores? Todos tenemos errores Yo también tengo errores Pero yo amo a mis hijos Yo amo a mi gente Y sé Que mucha gente Que mucha gente Va a crecer En la casa del alfarero Si vos tenés unción Tenés amor Tenés ganas Contá con Un apóstol Un general Que te va a ayudar a crecer Yo no te voy a esconder papá Yo no te voy a esconder Fíjate en mi iglesia Hace dos años Que yo no estoy en alfarero Y la iglesia ¿Qué pasó? Entonces decían No, usted se va dos meses Y se muere Esto no se muere más Porque esto fue creado por Dios Y yo confío en mi gente Y creo En mi gente Y creo en la gente Que me sigue Que me quiere Yo creo En la gente ¿Me entiende? Y yo creo En el pueblo de Dios ¿Entendés? Entonces Mirá Te extiendo la invitación Para que te sumes A un ministerio Mundial La casa del alfarero Es un ministerio Mundial Cuidado Que está enchufada La casa del alfarero Es un ministerio Mundial Y queremos abrir Sedes En las casas Comenzar en las casas Esto se comienza en las casas Y después Comienza a crecer A crecer A crecer A crecer A crecer Y vos vas a ser el encargado Tienes que dar fruto No estás haciendo nada Para Dios No estás haciendo nada Para Dios Estás sentado Pero ¿Sabés por qué estás sentado? Porque nadie te activó Brother Nadie te activó Yo te voy a activar En el mundo espiritual Te voy a enseñar Te voy a formar Te voy a pegar Con la palabra espiritual Te voy a enseñar Eso no, eso no, eso no Eso sí, eso sí, eso sí Eso no Te voy a enseñar Te voy a formar Como un general Yo soy un general Del ejército de Dios, hermano No hace falta Que tenga reconocimiento De nadie A mí no me interesa El reconocimiento De los hombres Porque los hombres Nunca te van a reconocer Yo sé que Dios Me ama A mí, a mi esposa A mi familia El ministerio Como ministerios De generales de Dios De miles de personas Fíjense en la campaña nuestra Miles Miles de personas Miles A los pies de Cristo A ser liberados Yo he visto 54 personas A ser sanavecida He visto muertos Resistir, ciegos Ver, sordos Subir, paralítico Caminar Milagros, milagros Liberaciones, milagros ¿Por qué? Porque soy un general de Dios Nunca espere de los hombres Brother No espere de los hombres Espera del Dios de los hombres Yo siempre he sido Mi mejor amigo ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es mi padre De los padres? Jesús de Nazaret Él es el que siempre Ha estado conmigo Y estará conmigo Y nunca me dejará Después los amo a todos Hablamos a mi apóstol Hablamos a los amigos Pero mi padre Supremo Que siempre ha estado conmigo Es Jesús de Nazaret Él es Él es el que nunca nos deja Y nunca te va a abandonar Yo te voy a formar Como un verdadero siervo de Dios Acá tenés un padre Acá tenés un amigo Y un general ¿Entendés? Acá contá con un ejército Un ejército Ahí tenés una madre Una general Al reino de Dios Que te va a enseñar A echar fuera de moño A sanar enfermo Y a amar a tu familia Porque lo que nosotros enseñamos Es a amar a la familia Amar a la familia Sobre todas las cosas Con el apóstol Sí, estoy Claro que sí Pero él tiene su ministerio Ellos son el rey Jesús Yo soy la casa del alfarero Yo soy cobertura nada más ¿Me entiendes? Los amo Tienen una relación tremenda Pero yo trabajo para mi ministerio Dios me mandó a trabajar En mi ministerio Y a ellos Mandó a hacer lo suyo ¿Me entiendes? Yo Dios Mi visión Es la casa del alfarero La casa del alfarero Mi visión de la casa del alfarero Es decir Mirá Pim Ahí Y no miro ni para la izquierda Ni para la derecha ¿Me entiendes? Ese es un ministerio enorme El ministerio número uno Son ellos Pero yo trabajo para mi ministerio Para mi casa Amo mi casa Y Dios me puso a trabajar en mi casa Y yo de ahí no salgo ¿Me entiendes? Porque es mi casa Y es mi visión O sea, cada ser humano Tiene una visión Bueno, mi visión Es la visión de la casa del alfarero ¿Me entiendes? Entonces Pero no quiere decir Que soy cobertura Que los amo Los quiero Nos abrazamos Nos reímos Yo levanto mi visión ¿Y qué está mal? Sí Yo no trabajo ahí Yo soy como tantos predicadores Que tenemos cobertura Y lo amamos Y el apóstol número uno Es más grande de todo Yo tengo mi visión La visión que Dios le dio A Milán Soleimani Del ministerio de la casa del alfarero Este Y esa es la visión Que yo levanto Y que voy a llevar A lo más alto De toda esta tierra Vancouver, Canadá Ahí está La casa del alfarero Vancouver, Canadá ¿Eh? La espada del Anselot Este Entonces Yo te voy a hacer De ti Y de tu casa Grandes hombres Y mujeres de Dios Te voy a hacer dejar Droga Alcohol Vicio Te voy a Primero te voy a pulir No hay que vas a llamar Si yo quiero Yo quiero Poner La casa del alfarero Si, si Al estar chupando Wiccan Tener tres mujeres No, no Primero vas a pasar Por un Lavado Centrifugado Liberación ¿Eh? Este Te vamos a dejar Diez puntos Te vamos a dejar Diez puntos Veinte puntos Te vamos a dejar Y después Cuando ya esté preparado Te voy a decir Ya están listos Porque no podés En pecado Porque te vas a morir O sea Si querés Trabajar en la casa del alfarero En pecado Y echas fuera de moño Olvidaste No durás Un par de meses Y te comió Satanás ¿Me entendés? Te comió Satanás Si yo te tiro En el campo de batalla Y vos estás en pecado Te come el diablo Te come el diablo ¿Entendés? Te come el diablo Pero si vos estás dispuesto A decir Pastor Apóstol Yo quiero prepararme ¿Eh? Carola Está en Vancouver Canadá Chapa y pintura Exactamente Eh Yo te voy a preparar Para que seas Un hombre Y una mujer de Dios Como tiene que ser Y desfruto ¿Amén? Y te voy a llevar A un ministerio fuerte La casa del alfarero En Ciudad Oculta Me parece bárbaro ¿Eh? Primero Dios Pero por supuesto Hermano No me vengas con pavada No me vengas con pavada Primero Dios ¿Qué te estoy diciendo Hace una hora? Este Entonces Si estás dispuesto Lo primero que vamos a hacer Vas a aceptar a Cristo En tu corazón Escuchá bien esto Vamos a hacer esta oración de fe ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren? Y dice Pastor Yo quiero subarme A esta visión De la casa del alfarero ¿Eh? Y quiero En mi casa Poner la casa del alfarero Y empezar A ver Dígame ¿Cuántos? Dígame ¿Cuántos de ustedes Están dispuestos A recibir este llamado? Si usted está dispuesto Me va a escribir Me va a escribir a mí ¿Eh? El alfarero no se mancha Muchacho ¿Eh? Yo lo voy a preparar Para la guerra Exactamente Marcelito ¿Eh? Y cuando veas ¿Eh? Cuando veas Lo que es Un ministerio de liberación No lo vas a dejar más Cuando veas Y aprendas a echar fuera de moño A sanar enfermo Y veas lo que es Un ministerio De fuego No te vas a querer Nunca más Cuando veas Un ministerio de liberación No querés nunca más Ningún lado No salís más La guerra Mirá Andreita Hace nueve años ¿Hace cuánta gente? Hace años Ahí está Seba Muy bien Seba Yo te voy a preparar Para que abramos Una sede De la casa del alfarero Allá Una casa de la casa del alfarero En las casas se abre ¿Entendés? Y los voy a preparar Yo Ahí está Gladys De Santrecita Yo José Alberto Vamos todavía Acá Alan Robledo Muy bien ¿Eh? Muy bien Muy bien Yo Pastor Mari Martínez Muy bien Quiero saber Desde dónde son Desde dónde son Ezequiel Yo quiero Pastor Yo quiero Soy de Bahía Blanca Vamos a Bahía Blanca Vamos a Bahía Blanca Muy bien Walter Torre Escríbame De dónde son A ver En Mar del Plata Muy bien Mirá cuánta gente Recibe el llamado Aguate Pastor Mirá cuánta gente Recibe el llamado ¿Eh? ¿Eh? Cuánta gente recibe el llamado Este Para Para previcar Yo Ariel Ruiz Los felicito Los felicito Den frutos Exactamente Dale Sin liberación No se puede Yo te voy a preparar Patricia Los vamos a preparar Ya les dije No los voy a largar A la cancha Así ADN del alfarero Exactamente Yo Ezequiel Muy bien Soy Calé Tengo 12 años Estoy viendo Grande Calé Yo soy de Solano Dylan Muy bien Zona Norte Escobar Muy bien Vancouver Canadá Ezequiel Vamos a abrir Tristán Suárez Vamos a abrir Sedes De Charata Chaco En todo el mundo Rosario Si la iglesia universal Del regno de deus Engañando a la gente Tan en todo el lado Brinkley La casa del alfarero Que es un ministerio de liberación Yo Domínico Avellaneda Va a abrir en todos lados Don Oriones En todos lados Como se empieza Recoleta Muy bien En sus casas Empieza En sus casas Bursaco En sus casas Yo le voy a mandar Lo que se previca Cada semana Le voy a mandar Como se previca Que se hace Le voy a enseñar A evangelizar No, no Es una visión Pero va a ser una visión Enorme Si estás en Estados Unidos También me llamás No tenés que pertenecer Al rey Jesús Gente del rey Jesús No Gente nueva Gente que quiera crecer Y que quiera hacer cosas grandes El rey Jesús Tiene su iglesia Se va a su iglesia Gente grande De Ushuaia Colón Entre Ríos La iglesia más grande Para dar frutos Liberamos Fuera Satanás En Colón En Barrio 25 En Santo Domingo Ahí está Vamos para Santo Domingo Lo estamos hablando Con mi señora Muy bien Rodrigo Hable con señora Siempre hay que hablar Pero tomen Verazategui Tomen el llamado De Dios Hermano Jacksonville Florida Quiero servir a Dios Muy bien Joller Friendly Vamos a abrir En Jacksonville Florida Una casa En su casa De la casa De alfarero En Chile El sur La liberación Es lo mejor Hermano La liberación La liberación Y Tuzango Vamos La liberación Y Dios Así habla un león joven Charriapala León joven León joven Con dientes afilados Que nadie puede desafilar Dios me dijo Una vez No deje que nunca Ningún león viejo Te desafile los dientes Yo tengo dientes Bien afilados Muchachos Porque soy un león Del ejército De Dios En Tandil Hablamos En Claypool En mi casa Claro que sí Me escriben por privado La Rioja Me escriben Me escriben Me escriben por privado Al Messenger La liberación Es lo más grande Que hay Y usted tiene A abrir en Moreno Muy bien Edu El alfarero en Rosario Muy bien En todo lado del mundo A liberar Echar fuera de puños A sanar enfermos A predicar el Evangelio Hacemos campaña En todos lados Les mando evangelistas Tengo 30 hijos Predicadores casi 30 Buenas noches compañeros Saludos de Mendoza Ensenada Tengo casi 30 hijos Los mando Vos para esta sede Vos para allá Cañela Vos para allá Vos para allá Andá A disipular esto Prepará lo otro Así Pin, 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 pin Una visión Global Para el mundo entero De la casa Del alfarero Señoras y señores Para el mundo entero Dios León Siarambra Te voy a enseñar A hablar en lengua Te voy a enseñar A echar fuera demonios La rionja argentina Está con vos Gracias hermano Los voy a estructurar En liberación Voy a empezar a dar Este Para todos los que se van a sumar Voy a darle Especialmente Especialmente En línea Para ustedes Les voy a dar Una clave Para todas las casas Que toncelar Que quieran Dice pastor Yo quiero trabajar Para la casa del alfarero Este Quiero abrir Con un quinto Claro La película 300 Y se va a bajar Una aplicación Y voy a Previcar Solo para ustedes Y les voy a enseñar Whatsapp tiene Sí Claro que sí Voy a dar mi whatsapp Porque es un lío Después Me escribe Tenemos un lugar Muy bien Muy bien El león joven Y visión de águila Exactamente Para algo me trajo Dios a los Estados Unidos No me trajo Para estar sentadito Acá en la playa Dios me trajo Para ser Mi visión Dios me trajo Para ser Lo mío Y estoy predicando Estoy No decía Previcar Hay que predicar La salma Más de estos Que lleva todo el mundo Al infierno ¿Me entiendes? Dios quiera Va a haber casa del alfarero Por el mundo entero Y va a ser de gran bendición Para mucha gente Va a ser de gran bendición Para mucha gente Me escribe en mi messenger Escuche bien En mi messenger Me escribe Me pone Apóstol Milá Y yo quiero Dar fruto Y quiero sumarme A la visión De la casa del alfarero Me escribe Y lo vamos anotando ¿Cómo se echa Fuera de moño? Bueno Eso te lo voy a enseñar ¿Qué pasa Dani? Atamos Reprendemos Todo espíritu inmundo Lo echamos Fuera En el nombre de Jesús De tu vida Yo les voy a enseñar Cómo es una visión De la casa del alfarero Cómo se sana enfermo Se echa Fuera de moño Se previca la palabra Voy a ser de usted Un predicador ¿Me entiende? De fuego De poder Un predicador De gloria Pero For the world Chicos The world Exactamente Con todos los que se quieran sumar Voy a ser Un grupo cerrado Aguante Dios Esa la palabra Voy a ser un grupo cerrado ¿Me entiende? No es para todos Se le da una clave Y usted entra ahí Fuerza Dani En el nombre de Jesús Vamos No bajen los brazos Y usted entra ahí Y va a ser discipulado Para enseñarle Cómo es la visión Qué se hace Qué vamos a hacer Dónde lo vamos a hacer A dónde vamos a ir Cómo vamos a trabajar Y cómo se va a expandir La palabra de Dios Por todos lados Amén Por todos lados Vamos creciendo Vamos a hacer una oración Vamos a hacer una oración Amén Puerto Madre Vamos el alfarero En Puerto Madre Vamos a hacer una oración Por todos los que están mirando Tanto en Facebook Como en YouTube Amén En los dos lados Vamos orar Padre en el nombre Santo de Jesús Oramos en esta noche Junto a toda la gente Que está escuchando Esta palabra Padre Usted me ha dado una visión Y es una misión Periférica Para el mundo entero Padre oramos Por todos aquellos Que se quieran sumar A esta visión Todos aquellos Que quieran crecer En esta visión Todos aquellos Que no quieren ser escondidos Sino que quieren ser bendecidos Y quieren ser usados Por la presencia de Dios En el nombre Poveroso de Jesús Padre oramos Por toda la gente Que se va a sumar Hazle sentir Como el hacer Padre Atamos Reprendemos Todo espíritu inmundo Todo aquello Que no te quiera Vejar Trabajar para Dios Todo aquello Que te quiera Robar la fila Lo echamos Fuera Satanás Suelta esas vidas Suelta esas almas Toda la iglesia Orando 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 Padre oramos Por todo demonio De coronavirus Cae por tierra Demonio De coronavirus Sal de las vidas Sal de las mentes Sal de los hogares Todo demonio Que no te veis Orar Ayunar Congregar Buscar de Dios Fuera Satanás Ahora In the name of the Jesus Christ Get out Satan Get out Satan Get out Satan Get out Satan In the name of the Lord Declaramos liberación Declaramos para esencia De Dios Declaramos fuego Para tu vida Que este virus No te tocará Ni a ti ni a tu casa Mandamos ángeles De Dios guerrero Que te estén protegiendo Las 24 horas del día Los 365 Avias del año Llénalo Señor de tu presencia Llénalo del Espíritu Santo Touch in the name Of the Jesus Christ Recibe el fuego Recibe el poder Recibe la gloria Fuera diablo Fuera diablo Fuera diablo Fuera Satanás En el nombre de Jesús Venazaremos las vidas En el nombre de Jesús Shitarraba Reprenda el diablo La sangre de Cristo Que tiene poder Ponga su mano en su frente Y diga conmigo Señor Jesús En esta noche A ti reprendo Todo demonio Todo principado Toda potestad Todo lo que no me deje Servir a Dios Y lo he hecho Fuera 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 De mi cuerpo De mi alma De mi espíritu Y me preparo Para sumarme a la visión De la casa del alfarero Y que esta visión Crezca por el mundo entero Por la santa sangre de Cristo Amén Amén Y amén Ahora si vamos a escuchar Unas alabanzas Ahora vamos a escuchar Unos coros de campaña Prepárese Porque se viene Algo grande Aguante León joven Se viene Algo grande Era el nombre De Jesús De Nazaret Corazón Este es el balcón De la vida Compartan Muchachos Venimos medio tranquilos ¿Qué te ha pasado? Saludos a la gente de YouTube Te mando un abrazo enorme A vos que estás en YouTube Rapa la pampa Y a vos que estás en Facebook Dale seguida a esta página de Facebook Milán Soleimani Fuiste libre Y tenemos dolor Ahora adóralo Corazón que alaba a Cristo No puede estar triste Corazón que alaba a Dios Se extiende el alfarero Y tenemos dolor Get out Cristo vive Manuel Corazón que alaba a Dios Este es el balcón de la vida El balcón de Milachi Tiempo de expansión Exactamente No puede estar triste Corazón que alaba a Cristo Alaba hermano Vamos compadre Vamos Todos los días Las casas Del alfarero Que se van a abrir Coro Todos los días Coro Coro y fuego Cielo Rapa No puede estar triste Corazón que alaba a Dios Te quiero muchachos Yo canto Yo canto De alegría Fuera Satanás Llegó el tiempo Esequiel Llegó el tiempo Prepárense A salvar alba Como nunca Puerto Rico Un cariño grande Para Puerto Rico Hay que abrir al palero En Puerto Rico También Yo soy loco Para adorar a Dios No me importa nada Adoro en la calle En vivo Adoro en la playa En la iglesia Vamos al palero Calle de oro Mar de cristal En el salen Qué bonita eres Calle de oro Mar de cristal Voy a caminar Mar de cristal Calle de oro Mar de cristal Qué bonita eres Qué bonita eres Vamos con Cristo Aleluya Mar de cristal Mar de cristal El salen Satanás no tiene la menor cabida En el alforero Gracias Verónica Usted prepárese Acá en Miami Usted prepárese Son Verón y Evita Los amamos Pueblo Los amamos Compártelo Beatriz Vamos Vamos Síganme lo bueno Referente al parero Hay fiesta Gracias Nunca voy a dejar De ser auténtico Nunca Siempre voy a ser Como soy Siempre Siempre Como un grano De mostaza En las casas Del alforero Gancho Todos estos temas En las casas Que vamos a abrir Vamos a ver Cómo se liberan Las ciudades Los barrios No le vamos Dani Arriba A lexemonte Muévete 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 Tú le dirías A ese monte Muévete 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 La vida es hermosa Con Cristo Hermanos De grande Jesús Te amo Jesús Te amo Jesús Spotify Vamos Vamos que no paramos Vamos Vamos Muchachos Vamos arriba Con la palma La canción Alfarero Con todo Vamos con los caritos Esto es el alfarero Esto es el alfarero Este es el ADN El alfarero Coro Fiesta Alegría Cariño Jonathan Ya no me pongo gel Hace un calor Estamos entrando en el verano No sabéis el calor que hace No le importa Dejalo ahí Los rulos El poder de Dios Y de la Cristo Y el te lo dará Él dará Te gloriará Bendita esta locura Albertito Bendita esta locura La locura de Jesús Te gloriará En el a Cristo Y el te lo dará El poder de Dios El poder de Dios Reprenda No hay flan hoy ¿Qué vamos a comer hoy? Hoy hay milanesita Verdura hervida Y arroz Arroz, ¿no? Venga, mi amor Venga, saludá Sí, estás linda Estás hermosa Vos siempre estás bien Pero mal Hola Ella, mi amor Esto te vamos a enseñar A que cuides el matrimonio Que cuides la familia Esto es lo más lindo La familia es lo más lindo que hay El espíritu de Dios Se mueve en mí Miguelito Yo canto Yo canto Yo canto Como David Yo canto Miguelito Trae la viola Miguelito Buena coronavirus Jesús Aldoban Un cariño grande No, con Monster Se armó el baile Para Cristo Muchacho Es genial, querido Es divina La patona divina Sí, es una plaza De la victoria Que se armó Genio Hay que aplicar Un correntidito ¿Eh? Yo danzo Como David Yo danzo Como David Cada vez estamos mejor A las dos de la tarde Tomamos más Yo danzo Como David Yo danzo Como David Y a las palmeritas Vamos a las palmeritas Vamos, chicas Todos juntos A la mamá, señor Hermano Si eres un saludo Si eres un saludo Si eres un saludo Comenzar Mi hermano ¿Está la comida o no? ¿Está la comida? Vamos a cenar con Milano Vamos otra noche a cenar A la pastora le llevo el reality A la casa Escuchenme bien esto Ahora voy a hacer unas planillas Que está haciendo la gente de multimedia Para todos aquellos Que se quieran sumar a la visión De la casa del alfarero mundial Las voy a tirar por internet Y usted las va a llenar ¿Sí? Va a llenar la planilla Y así lo tenemos Una base de datos Y ya lo vamos programando ¿Eh? Y lo vamos armando Una lumbrera Ojalá estuviera Ojalá estuviera Lo vamos a preparar Usted escriba por Instagram Todos aquellos Por Instagram O acá por Messenger Todos los que se quieran sumar Para esto nuevo ¿Qué vamos a hacer? Todos los días ¿Eh? ¿Qué va a comer hoy? Milanesa Con unas papitas naturales Todos los días Mirad este programa Dale a seguir a esta página De Facebook Milán Soleimani YouTube Bienvenido a YouTube A Harley Davidson Alucinante YouTube Te podés sumar A YouTube También dale Andate ahora A la página de YouTube Y dale a seguir A esta página de YouTube ¿Eh? Mañana Salgo en vivo Dos de la tarde Hora Miami Diez de la tarde Hora Miami Tres de la tarde Hora Argentina Once de la noche Hora Argentina ¿Siervo después Revise el Messenger privado? Claro que sí Antonio querido Vamos Vamos Messenger Eso Por Messenger Milán Soleimani ¿Eh? Y usted me escribe Si no me tiene como amigo Tranquilo Que yo también los leo A los que están ocultos También los leo a todos Y ahí vamos Llevando esta visión De la casa del alfarero Por el mundo entero Que Dios me ha dado Para Para que sea de bendición Para todo el mundo ¿Amén? Así que vamos Con todo el fuego Con toda la bendición No Sabe que vamos Y vamos a la mesa Sabe que quiero Que usted Le dé Se suscriba a la página Suscríbase Hágame ese favor Suscríbase Usted vaya para YouTube Lo de Facebook ¿Eh? Toretto era así Milaz Soleimani Ponga Milaz Soleimani En YouTube Y va a ver que aparece La página Milaz TV En violeta Y El fondo que tenemos nosotros Violeta Y Y Y Bueno y rojo Y ahí Se suma Y le avisa la campanita Porque todos los días Salimos en vivo Tanto en Facebook Como en YouTube ¿Amén? Todos los días salimos en vivo Todos los días Vamos a entrar igual La pastora no quería Pero Vamos a entrar igual Vamos a entrar a la casa A ver que están haciendo Si el Espíritu de Dios Se mueve en mí Los morbones Están perdidos Vamos Pastora Mira los pancitos Cacheros Estarían buenísimos Está caliente Está re caliente Bueno mostral Mirá Mirá los pancitos calientes Que hizo la pastora Mirá Dale más para acá Para arriba Guarda la cara Pancito caliente ¿Le hizo los mil O el siete vos? Las dos Las dos Las chicas La gente quiere La gente quiere entrar Yo me debo a mi pueblo Vamos adentro Hacé una vigilia Pastor Pará que ahora tengo Dos celulares Pará Pará Aguantame un segundito Pará Tengo que sacar Este de YouTube Uy Cómo se saca esto Pará 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 Segundo Ahí está Vamos con YouTube Vamos con Facebook Estamos con todo papá Estoy con dos celulares A la misma vez Hola YouTube Facebook amigos Quieren ver un poquito Miami Mirá Allí hasta la playa Vamos a ver la avenida Vamos a ver la avenida Vamos a ver si hay alguien En la avenida Qué bueno Podéis salir por todos lados Salúdense Facebook YouTube Se presentó La gente de YouTube La gente de Facebook Salúdense Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Eh? ¿Todo bien? Sí, bien, bien ¿Vos todo bien? Este tipo está volviendo loco ¿No? Completamente vacío Miami No hay nadie en Miami Muchachos Si el espíritu de Dios Se mueve Mira, le voy a presentar A uno de mis cachorros Hola, papá Hola, decí Bueno No tiene muchas ganas De saludar Acá estamos saliendo en vivo ¿Eh? Lumi Hola Saluda, Lumi Hola a todos Bendiciones La gente La gente quiere que empieces a cantar ¿Eh? Oh, sí, sí Empezamos a cantar Tengo el pijama puesto Bendiciones Aquel está todo el día Con los jueguitos esos Milachi Saluda, Milachi Hola Acá tenemos otro balcón Pará, pará, pará Pará Pará, pará Las luces Sí, prendé las luces A ver, vení Que tengo las dos manos ¿Cómo crees que hay? Ahí, vamos a comer Mirá, papá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, sí, quix Pantasero Arroz Allá tenemos el teclado Allá tenemos Aquella bici En la bici Prendé aquella luz, Lumi, también Aquella es la bici Del fuera Coronavirus Eléctrica, papá La rompe esa La rompe Vamos a comer Yo danzo Yo danzo Ahora tengo A ver, ponerme la mayonesa esa Ahí Comiendo con la familia Soleimani Este jugo me tomó un trago Dame una coca Que ha puesto YouTube ahí Bienvenidos Comiendo con Milad Miladnesa Si me habrán vuelto loco de pibe Con ese Miladnesa Seguro loco Qué nombrecito que me eché Milad A mi viejita Que me lo puso Sí, el pibe está todo el día Miladnesa Bienvenidos a llenando con Milad Este Vamos a orar Espacio, Waltercito A comer otra vez Muchachos Sí, hay que comer Cario para toda la gente de México Walter, querido Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Oramos Por los alimentos Y declaramos bendición Para esta mesa Gracias por la familia Y por cada familia Que nos acompaña Y ayúdenos a ayudar Aquellos que no tienen para comer En el nombre de Jesús Amen, amen A ver, dame un pancito De ese pancito casero Se repasaron con ese pancito Mirá Un pancito casero Papá, está re caliente No, pero aparte salió bien espantado No, súper rico Está buenísimo Me encantó Sí, a ver Mirá, mirá Mirá este pancito Mirá Mirá el humo, mirá Hola Mirá, mirá el humito Mirá Del pancito casero Que se mandaron las chicas Nah Vos sabés que lo que hablamos Con la pastora Eh ¿Qué auto tenés? Un 148 Lo que hablamos con la pastora Es Qué bueno Que la gente Se ría en estas épocas Yo soy un tipo Eh Que me encanta Mirá Tengo que hacer Una colita ahí Chao Que me encanta reírme Me encanta la risa Eh Este Me encanta pasarla bien Pará que tengo que hablar De dos lados Ahí está Y a esta Eh Me encanta reírme Y en esta época Tan difícil Eh Tengo la mecha larga Y me voy a dejar larga Me voy a dejar larga Como Sansón Me voy a dejar largo Como Sansón Así Tipo Jesucristo Ya lo decidí No me lo corto más No me corto más El pelo Y quiero apreciar a Jesús Este 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 pancito No te gusta el arroz blanco No 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 Buscamos Buscamos en el tutorial No 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 Pancito de manteca argentino Porque antes Eso se ría muy bien La gente quiere un café concerto en Uruguay Que vos cantés Su risa contagia Gloria a Dios Yo quiero que la gente se ría Que la pase bien Y se acerque a Dios El alfarero me conoce Danielita Hija La patria sabe que Vos en una predica mía Vas a reír Vas a llorar Te voy a pegar Espiritualmente Este Muy bien Mertita ríase Pasen la receta del pan casero Pan casero Un kilo de harina Vamos Rosario Tres cucharadas de azúcar Una cucharada de sal Siete gramos de levadura seca Ahora comimos Nosotros comimos hace un ratito ¿No? ¿O no? No sé No me acuerdo Capaz que por eso no tengo Dame la de chinga No Tomaste ese monster que te llena Al monster me llena un poco capaz Pero mamá Pero mamá ¿Qué papi? A veces me pudimos la de esquina antes Porque De ese color Vamos YouTube ¿Eh? La coca de color ¿No ves? ¿Dónde está esa coca de la coca? El chincharrón iría ¿No? Tenemos que hacer gelatina No No ¿De qué te hace? De naranja De grano De gotilla Auspicia esta cena Toca toda la la Que bueno salir en YouTube Pero mami ¿Qué? Eso te dice De este parada Rodri Cariño para Colombia ¿Eh? Vamos Bogotá Cuando salgan los pelpas Te voy a visitar Ahí por Colombia ¿Eh? 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 Se meten Están mandando a los países Me parece que mandan el virus Los chinos En vez de mandar ayuda Esos chinos vigilanlos Ojo Yo no confío en esos chinos Yo no confío en los chinos Yo le mandaría el avión de vuestra Llevate esta porquería Que viene toda infectada Vos querés matar a todo el mundo Loco Ojo 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 Que el chino ¿Eh? ¿Eh? Se están mandando ayuda Sabés Como salen Todos los bichos Ahí A infectar a todo el mundo Que se las tome Decirle Que se guarden Que no salga nada De China No queremos nada Con semejante lío Que hicieron Con semejante Matanza Que hicieron con ese virus No crean en los chinos Por no tenerlo controlado Y ahora quieren mandar ¿Renesinio? Genocidio mundial ¿Qué pasa, papá? Se pasaron esos chinos Demoniados ¿Qué pasa, papá? 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 No, no hay camioneta ¿No? No ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa, papá? Pablo Emilio El pobarga Piglia ¿Por qué no duele por esta? ¿Te duele? ¿Por qué hay que lavarse los dientes? ¿Por qué prepara un hueso? Papá, que como te lo escribo Voy a prepararme una taza de café Te agarra hambre, ¿no? ¿Me escribió? ¿Me escribió? Nada, los chinos no queremos nada Claro, que se las tome Me escribió un montón de gente ¿Qué? Gracias Rolandito Decirle a la abuela que me tiene que hacer esas milangas de primera Grande, abuela ¿Te acuerdas cuando fuimos a Tepito? En México Casi nos matan a todos ahí Walter ¿Qué barrio que me metiste? Me olvido de la otra cámara de YouTube Déjame hablar un poquito con la gente de YouTube ¿Quién está acá en YouTube? ¿Hay alguien? Bueno, hay varios conectados Buen provecho Buen provecho, monstruo Gracias, Blanca Carlos Ariel Miriam Buen provecho, familia Nora Gracias, Nora Saludos a mi amigo Renato de Casero Eugenio Carlos, Sachi Johnny La Casa del Farid Israel Vamos, todavía Hablen entre ustedes, muchachos Denme un poquito de conversa ¿Viste? Conocanse entre ustedes Yo soy Roberto Galán Nunca se sabe si pueden hacer el amor Desde uno de estos programas ¿No? Obvio, si estás solo Si uno está solo Y la otra está sola Si hay un montón de gente Me decía gracias Un montón de gente Me decía ayer Pastor, te vi Te vi gracias, hermano Dice, te vi comer, pastor Me agarré un hambre Me fui a comer Vayan a comer, muchachos Soldado que come no muere Entonces siempre la comida Es lo mejor que hay No se lavo las manos No, no se lavo las manos No salgo ni a la esquina Mi casa está completamente purificada Por el poder del Espíritu Santo No, no Solo tiene un vaso Ah, ponga los celulares juntos Bien Tienes razón Aguantá Podés poner No, pongo Dos cámaras juntas Tenés que poner ¿Entendés? Lo da vuelta así Pone las dos cámaras No, pero ahora Ahora vamos a hacer un poquito De música con Lumbila ¿Eh? Yo, te digo la verdad No tengo mucha hambre Bueno, mejor Yo comí recién ¿Comé después? Chicos, capaz te comí recién ¿Recién? El pan me voy a comer El pan me lo voy a comer No, aparte, ¿sabés qué pasa? Cuando uno habla se llena Hablás y te llenás A mí me pasa cuando No, no Comimos hace dos horas Los fideos con Milianisa ¿A qué hora comimos? Ah, sí, habíamos comido Como a las cuatro Sí, a las cinco habíamos comido Son las nueve Son las doce, gordo Ah Marcelino, estás en todos lados Che, denle seguir a la página Estoy lo de Mirta Legrán Me invitó Mirta a comer Escuchame Uy, qué toque Ahí está Escuchame una cosa No salió, viste el azúcar Que tenía comido Falta el limón Igual era la O sea, era un kilo de harina Estaba bien ¿Qué es la azucha? ¿Viste la sal? No, no ¿Qué es? Le predicamos a los negentes En Cepito Le patiramos la mandíbula Al pastor que estaba ahí Estaba re endemoniado El pastor ese Casi lo Le damos un par de trompadas Qué linda es la historia, ¿no? Cuántas historias lindas, ¿no? Un aplauso para las cocineras Tengo la familia más linda del mundo Y usted tiene la familia más linda del mundo Su familia es lo más lindo que hay ¿Amén? No se olvide nunca Llenando con el león Joven Leones hay Viste, es un león Joven Oh, este ¿Dónde el Facebook Trucho tiene? Este Este Facebook Tiene que ir A YouTube Y darle seguir A la página de YouTube Ahora vamos a hacer Unos temitas Lumila va a cantar unos temas Vaya a la página de YouTube Y dele seguir a la página Milad Soleimani ¿Sí? Lo van a cortar Porque Facebook se va a cortar En un rato Ah Dele seguir Porque será como que No, no, no Sabés lo que está el pan Dame otro pan Aquel, mirá Sí, espectacular Mirá qué pan, loco, mirá Casero Pan de manteca Pan casero Y aparte que son Re grandes Mirá Son muy pesados Viste, Milachi Está buenísimo Mirá, mirá, mirá Mirá cuando la abrí Mirá 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 Mañana para el desayuno Matecito con pago de manteca Un corte con leche Hablá en iraní Amigo Y traducí A mi esposa le encanta Amén Amén Y amén Dale, Lumi Prende el teclado Vamos a hacerle un tema Cuentan de un Dios Que hace maravillas Lucy, ¿te acordás cuando canté ese tema en el Estadio Azteca? Explotó Explotó el Estadio Azteca Busquen acá Busquen Un saludo para la gente Ahí, Dani Vallejo Busquen en YouTube Milán Solmán y Estadio Azteca Explotó ¿Te acordás, Walter? Venía muerto el Estadio Azteca Todos viejos Leones viejos Que predicaban Un hambre Pobrecito, un frío Me dijeron Ahora te toca a vos, nene Subí Era pibito yo La rompimos, papá 86.000 personas en el Estadio Azteca 86.000 El sonido Ni los Rolling Stones tenían ese sonido Toda la vuelta al estadio Grúas Con pantalla gigante Y arranqué Cuentan de un Dios Que hace maravillas Y dándole poder A su pueblo Gracias a él Conquistaron reinos Tomaron ciudades Tócalo a Lumi Un cariño grande para Silvia ¿Ahí se escucha bien? Sí, súbele más Más vale Y lo doy gracias a todo a Dios Hermano Dios lo más grande que da ¿Qué me está diciendo? Ya que yo soy como el Como el alcalde de New York Dios es lo más grande que hay Los dos lados Grande, Beto ¡Ozola mía! ¡Jalú! Pará que ahora Preparo la garganta Cante conmigo ¡Está listo! Un, dos, tres Por la gloria Y de tu presencia Y somos tu pueblo Y te adoramos Y ve, levántate Señor Y recibe La adoración Tu presencia Llena este lugar Vamos otra vez Por la gloria Vení con papi Dale De tu presencia Adore conmigo Adore Somos tu pueblo Y te adoramos Y te adoramos Amor Ven, levántate Señor Y recibe La adoración Tu presencia Llena este lugar Ahora va a cantar Lumila, dale Lumila Dale Que a intento filmar Toma Toma Firmá con este Y ahora yo le pongo ese Cantar el tema que vos quieras Uno de New White Dale Ok Mientras yo me compro un pan ¿Cuál? ¿Cómo era el recito de la gloria? ¿Cómo pesaba? No, no importa Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Mientras yo me compro un pancino Ah, buenísimo te va A ver Ahí está Está bien Mientras yo me compro un pancino Mientras yo me compro un pancino Mientras yo me compro un pancino Santo, 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 Dios todo poderoso, que fue quien es y que vendrá, la creación te canta, quizás te doy a Él, con sueco a Él, y tengo existencia, odio a Él, y que con razón, que fue quien es y que vendrá, la creación te canta, Y damos gloria a Él, tu hogar es digno, por siempre y siempre, y digno es Él, por siempre, santo, 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 deseo, levantamos nuestra alabanza a querer donde está, donde Santo, santo, santo Dios todo poderoso Fue quien es De quien vendrá La creación te canta Y damos gloria a Él Tu eres el signo Por siempre y siempre Santo, santo, santo Dios todo poderoso Fue quien es Y que vendrá Adoro, adoro, adoro muchachos La creación te canta Y damos gloria a Él Tu eres el signo Por siempre y siempre Bravo, les voy a enseñar la nueva moda La nueva moda es esta Una hojota de cada país Una Juma y una Quicksilver Esto es lo último de la moda europea, papá Yo que sé En un quilombo no se encuentra nada Tengo todo tirado por ahí Ahí está ¿Cómo empezás? ¿La tenés en el teclado? Sí Mi amor Con mi pecador Me amaste Sin el teclado Sin el teclado Sin el teclado Te amaste Te amaste sin merecerlo Mostraste tu amor a través de la cruz Vamos a la cruz La cruz El recuerdo constante Y que siempre estarás pensando en mí Soy amado Soy amado Y puedo amarte Con todo mi ser La cruz El recuerdo constante Y que siempre estarás pensando en mí Soy amado Y puedo amarte Con todo mi ser Vamos con otro Otro Vamos con... Miraba que tengo A ver Señor llévame A tus atras Le mando un canino grande A la aposta Porque alguno dice No pasa más Como había La aposta Número uno La aposta de Maldonado El número uno A mi padre Le requesó Y él sabe Que yo tengo mi ministerio Y así nos amamos Y nos creemos Mando un besito grande A ver Tengo que moverme para acá Ya está herramada Ok Bueno ¿Cuál es? Señor llévame Señor llévame Señor llévame a tus santos Al lugar santo Al altar de bronce Señor tu rostro quiero ver Pasaré la noche Por donde el sacerdote canta Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar santo Llévame al lugar santísimo Tómame a tu amor Tómame a tu amor Límpiame Límpiame Léveme aquí Vámonos Tómame Límpiame Léveme aquí Mi Señor, llévame a tus ojos Al lugar santo Al altar de bronce Señor, tu rostro quiero ver Y pasaré la muchedumbre Por la misa, se lo te encanta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Y llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Y llévame al lugar Santísimo Lómate Límpiame Ven aquí Tómame Límpiame Ven aquí Señor Tómame Límpiame Ven aquí Límpiame La cruz No Para todos ustedes The new wine Number one New wine Number one Olvida Límpiame Límpiame Y ahora vos Otra vez Me amaste Me amaste Tu amor A través de la cruz Ya conmigo Ya conmigo La cruz La cruz El recuerdo El recuerdo Constante Constante Y que siempre estarás Pensando en mi lado Y puedo amarte Con todo mi ser 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 Bueno, ahora una tuya Salmo 108 Recibí toda la gloria Salmo 108 Salmo 108 Padre omnipotente Hemos visto Tu poder Eres el mismo Ayer, hoy, siempre Lo desampararás Los que en ti confían Nuestra fe solo estará En ti Ah Ah, es esta Es Dale, cantamos No, no, no Pero eso es muy difícil Chacharrabá Rígula Esa es un lengua de guerra Fire of God Madre omnipotente Padre omnipotente Hemos visto Tu poder Eres el mismo Ayer, hoy, siempre Lo desampararás Los que en ti Confían Los que en ti confían Oh, Dios Oh, Dios Y hasta los cielos Tu fidelidad Adora, hermano, adora Grande es tu amor Oh, Dios Y hasta los cielos Y hasta los cielos Tu fidelidad Exaltado, Dios Exaltado, Dios Es para siempre Y su gloria Escúchenme Vamos a terminar Porque mañana quiero salir A las dos de la tarde También Voy a hacer una oración En YouTube ahora Me voy a quedar un ratito Con la gente de YouTube Así que le pido Que lo de Facebook Se pase a YouTube ¿Sí? Quiero levantar un poquito De YouTube Milad Soleimani Ahora ustedes Cortamos acá En Facebook Y se va a YouTube Un segundo No le cuesta nada Se va a YouTube Pone YouTube Milad Soleimani Mi nombre Milad Soleimani Y voy a ver que está Mi página Es la única página que hay Le da seguir Y le da Seguir a la campanita Amén Vamos De Facebook Seguimos a YouTube Un ratito Vamos Y mañana nos vemos A las dos de la tarde Y a la noche A la Miami Y a las tres de la tarde Once de la noche En Argentina Salimos en vivo Amos Somos evangélicos A morir De la casa del alfarero Lo seamos Vaya para YouTube Que nos vemos ahí Vamos Venga para YouTube Vamos Y acá nos quedamos Con la gente linda De YouTube Un ratito ¿Cómo están hermanos? Que estamos Que estamos Levantando un poquito El canal de YouTube Cuéntenos De dónde están A ver Hola a las hermanos Del Facebook Ariel Carlillo ¿Cómo estás hermano? Bien ¿Quién más está por ahí? A ver Déjame ver A ver quién más está por ahí Quién más se conecta por ahí Hermano Milad Aquí le envío Para que la puedan escuchar Gracias Daniel Querido No sé cómo promocionar Ariel Rodríguez Hola Pastor Estamos saliendo en televisión ¿No? Diego presentado Hola ¿Qué tal? Dieguito querido ¿Quién más ahí? Volví grande Ariel Rodríguez Vamos Vamos Casilda ¿Quién más nos sigue? Saludos de Zora Sur Que leo bendiciones ¿Qué tal Leandro? Luca 2 TV Verford Acá estoy Vamos Jorge Palacio Compañero Se ve en la tele ¿No? Me pasé a YouTube Muy bien Fernandito Jorge Martín Acá estamos Ahora sí Nos miramos Vamos todavía Jonathan Villalba Saludos Saludos Venciones Florencio Varela Familia Barreto Presente De La Matanza Villegas Daniel Si la voy a escuchar mejor por acá Villa Carlos Paz Río Grande Juan Juan Dios le bendiga Pastor El que le hizo el banner Con el Granavir Grande Cristiancito Evelyn Vamos Vamos que va creciendo No sé Comparta al vivo No sé cómo se maneja mucho YouTube Pero Compartir abajo Como igual que Facebook Comparta Comparta Muchachos Saludos Llamados de Dios Comparta Aparte Se ve en la televisión Lo bueno de YouTube Que usted lo puede ver por la tele Mira TV papá El mejor canal de todos Amén Queremos expandir la visión De la casa del alfarero Como le dije hace un rato Al mundo entero Queremos expandir esta visión Y queremos que usted sea parte De esta gran visión De toda parte del mundo En toda parte del mundo Hay que abrir las casas del alfarero En todos lados Sí En todos lados Mi esposo es un fan Gracias Evelyn Entonces Dígale que abra una casa del alfarero ¿Dónde? En su casa O sea Abrimos células ¿Me entiende? Casas de bendición Para que el alfarero crezca mundialmente Quiero abrir el alfarero mundialmente Hola me vine a YouTube Muy bien Claudita César De la casa del alfarero corriente Evelyn Somos pastores argentinas Buenos Aires Bueno Evelyn Que bueno Para que le mande un saludo Que nos vemos un asado En casa Soy de Valera Claro que sí Acá estamos Parecemos un grupo Vamos Renesita Cante Me falte Aldobon Siberizo Uruguay Arriba el fuego Hola pastor La pastor Vamos que va subiendo YouTube Lo doy gracias a Dios Por su vida Gracias Nosotros también Saludos Tres arroyos Compartan Compartan Que crezca YouTube Tiene que crecer YouTube Acá la seguimos Grande Andreita León Me llegó a la Usted Sama dos gotas de agua Suena norte Se nos llenó de boliches Se está llenando Lo pasé a todo de Facebook Dele seguir a esta página de Facebook Dele seguir Para que la página crezca Para que lleguemos a más gente Y podamos llegar El fuego de Dios A la gente Argentina 25 de mayo María del Carmen Compartan Muchachos Compartan Vamos San Vicente Son Azul Acuerden Dele seguir Y a la campanita Para que le avise Quiero hacer esta página de YouTube Y que crezca Tiene miles de videos Tiene miles de videos nuestros De tantos lados Entonces es una bendición Salud de José Marbo Vea José Marbo Vení más Vení a ese lugar Vení Vamos José Marbo Hola Barría Vamos a la Barría Roxala Chávez Bendiciones Diego Presentado La Bajol El 92 Vamos que va creciendo Que lleguemos a que sean 200 personitas Vamos Ayúdenos Lo puedes compartir Sí, ayúdenos ¿Cómo es para compartir? Abajo es como Es muy similar a Facebook O sea Abajo del video Debajo del video Vos te posicionás en el celular O donde estés Y debajo del video dice Share O compartir Y ahí podés compartir A tus contactos Lo podés compartir Te dice Te da más opciones Compartir en O en donde Por ejemplo O más opciones Y ahí podés compartir Y ahí está en tu Whatsapp La gente en tu Whatsapp Qué bueno Qué bueno Me pone muy feliz Luis Guillón presente Vamos Luis Guillón Bursaco Bursaco Compartan muchachos Que lleguemos a 200 personitas Entonces ya Chacabuco Le sacamos los Morfatequi Compartan Morfatequi Conviértanse En la imagen Tiene una flecha Para compartir Bueno ¿Cuál es la flecha? Yo no entiendo nada Y soy nuevo acá Muy linda familia Gracias Pero Saludos Alejandra Que nos ayude La Bajol San José Temper Ahí vamos San Justo Mirá cuánta gente Que se conecta en YouTube También Rosario Vamos la gente de Rosario Miramar Avellaneda Dele seguir Dele seguir a esta página Dorriones Dele seguir Canin Ores por Sanidad Ores de Ores Salta Tristan Suárez Dele seguir a esta página De Facebook Y la campanita Todos los días De ahora más Mar del Plata Vamos a salir en vivo De Facebook y de YouTube Queremos que crezca Esta página Escobar Vamos Santos lugares Quilme Santos lugares En todos lados Queremos abrir Y quiero extender La Casa del Alfarero ¿Dónde? En las casas Comenzando en las casas Dios me dio una visión De abrir La visión al mundo entero Y abrir en todas las casas La Casa del Alfarero Para que se abran Marta Blas Yo le bendí Hola team Quilme Vamos Quilme Bursaco No Lo de Facebook No lo dejé tirado Estoy levantando un poquito Este canal de YouTube Ahora La Plata Bursaco Reprendiendo en los aires Ahora lo vamos a subir Lo vamos a subir Villa Fiorito Vamos Gracias hermano Entonces Queremos Que esta página Se extiende el Alfarero Queremos extender el Alfarero Y empezar en las casas ¿Me entiendes? Ya le voy a dar el planillo Y usted tiene que hacer algo No se puede quedar sin hacer nada Para Dios ¿Eh? Derky Vamos Pastor Pilar Vamos Pilar Rosario Central Rosario Vamos Rosario Quilmes Gracias Nos entrañamos mucho Nosotros también Ya mi querida Roxana Gracias Luca Luca y Roxarita Vamos Chávez Alfarero Glevo Oramos Para que sane su tierra ¿Eh? Soy Jorge y Paola De Barrera Capos Genio total Activa Chapu ¿A dónde está el Chapo? Está durmiendo Al Alfarero en México Claro que sí Claro que sí La luz Solano Y cómo es Vamos a abrir en las casas Gracias En las casas ¿Me entiendes? Entonces usted Invita gente Y hace reuniones Yo lo digo Cómo hay que hacerlo Les enseño Si ahora vamos a ir con las alabanzas Y les enseño Cómo tienen que hacer las reuniones Y que se extienda La Casa del Alfarero Por el mundo entero Eso es lo que tenemos que hacer Que se extienda La Casa del Alfarero Por el mundo entero Eso es lo que vamos a hacer ¿Amén? Guerriando Guerriando Vamos Esa pianista Guerriando con todo Sí El Chape está durmiendo Dominico No rompa la planta Dominico Dominico Comparta con los grupos A ver Esto se puede compartir Con los grupos Se puede juntar Vamos Barrioche Ahora se puede sumar De nuevo Tocate al columna Tocate al columna Haceme uno Un banner bueno Para promocionar YouTube Estará bueno Que le muestren Los pasos de seguir A la gente Qué bueno Estará bueno Porque hay gente Que no sabe Saludo a Brian Ezequiel Yo no puedo compartirlo ¿Por qué no? Le cante la pastora Ángeles que suben Hay ángeles que suben Ángeles que bajan Ángeles que suben Sí Oh Señor Si rompieses los cielos Para ver tu presencia Vamos Barrioche Que su sepaya Grande Jorge Ahí está ¿Cómo es mami? Hola Papi ¿Cómo es recito? En vivo Dice Quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Dale Luz me encantamos Llegaste el hogar Con tu presencia Y has descender Tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Creo en ti Creo en ti Jesús Y en lo que harás En mí Yo creo en ti Jesús Y en lo que harás En mí Sácalo una foto Ahí mami En mí Y en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Hijo de Dios Vamos el ciclo Por saco Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y a llover Y a llover A llover A llover Abre las puertas del cielo A llover A llover A llover A llover A abre las puertas del cielo Recibe toda la gloria recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oramos y reprendemos todo espíritu inmundo que te quiera robar la fe, que te quiera sacar de la presencia de Dios, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y que tú y tu familia serán bendecidos, prosperados en victoria, llenos de fe y que la mano cobrosa del cielo nunca se acabará, sino que siempre prosperará, que tú y tu casa, mi casa y yo no moriremos, sino que seremos bendecidos, santos, que de esta pandemia nada nos tocará, nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre santo de Jesús. Amén, amén y amén. Los amo con mi alma, hermanos. Ha sido una bendición estar con ustedes, ¿eh? Bendecido. Acá les muestro cómo... A ver cómo es para compartir. Usted va acá a YouTube, ahí, va a la página del pastor, ahí va a dar los comentarios, ¿no? Se ven los comentarios. Oye, pero si usted cierra acá, le va a dar la opción, ¿ves? Ahí. Ahí le va a dar la opción. Donde dice compartir la flechita, usted va ahí a compartir. Y ahí le das opciones abajo. Si lo quiere compartir con WhatsApp, si lo quiere compartir en su Facebook. ¿Ves? Acá. Ahí tiene WhatsApp o si no tiene acá... Si no tiene acá, más opciones. Y ahí le das, ¿ves? Acá, por ejemplo, lo puedo compartir. Compartí. Compartí. Ahí va. Ahí se fue ya, se fue a su página de... Ahí se fue a su página de Facebook. Y así, con todo lo que quiere usted. Todos los días, 9 de la tarde, 10 de la noche era Miami, 3 de la tarde, 11 de la noche, por Argentina. Salimos en vivo desde esta plataforma de YouTube. Dele seguir. De abrirse y toque la campanita para que la avise. De Facebook en Milad Soleimani. Amén, ¿eh? No, no voy a ser más arrepentido. Mañana estoy ahí. Hoy estaba cansado. Mañana estoy. En Instagram, Pastor Milad Soleimani. En Instagram, Pastor Milad Soleimani. También me puede seguir. Está abierto. Hay casi 20.000 seguidores. Los amo, los quiero. Vamos, YouTube. Vamos, Facebook. Vamos, Instagram. Vamos, la casa de los faremos. Saluda, ma. Nos vemos, mi hija. Nos amamos. Nos vemos mañana. A este mismo canal, por esta misma hora. 2 de la tarde y la noche argentina, 3 de la tarde, 2 de la noche, por Miami, por YouTube y por Facebook. Chao, los amo con el álbum. Bye, bendiciones. Los amamos. ¿Y ahora cómo se corta esto? Para el X. Vamos, una hora y media, vamos, acá. No, 128 minutos más. Claro, porque vos saliste, lo cortaste. A la X. Ajá. Chao, que descanse. Chao, bendiciones para todos.